Bien, entonces, la enfermedad pulmonar intersticial en un paciente que experimenta síntomas de origen cardiotorácico, siempre debemos de tomar en cuenta que puede ser una gran cantidad de una constelación muy amplia de posibilidades. Desde luego el corazón es de lo primero que debemos de considerar, especialmente recordando que puede causar síntomas de congestión pulmonar o bien la fatiga o edema, aunque no necesariamente sucede, sobre todo en pacientes que tienen compromiso de arterias coronarias, que es un origen de síntomas cardiogénicos, lo mismo que afectación miocárdica, que eso puede suceder en los pacientes con enfermedades reumáticas, aunque siempre hay que descartar, por supuesto, infecciones, lo mismo pericardio y desde luego grandes vasos que emergen del corazón. El esófago también puede ser una fuente importante que muchas veces pasa desapercibida de síntomas cardiorespiratorios, sobre todo, especialmente la aparición de tos, aunque en ciertos contextos también puede llegar a experimentarse disnea como consecuencia, por ejemplo, de la broncoaspiración o del reflujo crónico con la consecuente neumonitis. Los pulmones, que bueno, desde el parénquima per se, las vías respiratorias grandes, es decir, la tráquea y los bronquios, pequeñas vías respiratorias igualmente, en casos de infecciones y algunos fármacos, incluso las mismas enfermedades autoinmunes que también pueden producir inflamación a este nivel y desde luego también los vasos sanguíneos. La pleura, y esto es especialmente frecuente, igual en caso de infecciones, aunque también cáncer y algunas otras situaciones donde por ello es tan importante hacer la semiología y la misma caja torácica que puede causar el malestar, la sensación de disnea cuando se afectan los músculos, incluso nervios respiratorios. Ahora, cuando nosotros estamos propiamente enfrentándonos a un paciente con enfermedad reumática, siempre hay que tomar en cuenta cuáles son las causas más comunes de disnea. Así que no todo va a ser, por supuesto, una enfermedad pulmina intersticial y por ello lo primero, lo más demandante es descartar en todas ellas la presencia de infección, que es por mucho lo más común. Seguido de síntomas cardiopulmonares, posiblemente inducidos por drogas, ya sea como una reacción adversa que podría ser esperada hasta cierto punto o bien reacciones idiosincráticas que también llegan a suceder. El intersticio, vemos que es a diferencia de lo que todavía se cree, la inflamación del intersticio puede suceder en cualquiera de las enfermedades reumáticas, incluyendo la artritis reumatoide, el lupus, síndrome de esclerosis témica, perdón, la polimiositis, dermatomiocitis y síndrome de Sjögren, incluyendo, aunque no lo puse aquí, las espondilartritis, sobre todo en espondilitis anquilosante. La vasculatura igual, puede haber vasculitis, afectación de los vasos, ya sea por la misma enfermedad, por el proceso inflamatorio o como consecuencia del daño acumulado que sucede a lo largo del tiempo y esto especialmente artritis reumatoide, lupus, esclerosis témica, que per se es una enfermedad con un fuerte componente vascular, dermatomocitis y polimiositis y bueno, esto no se ha descrito o es mínima su contribución en la repercusión pulmonar en el síndrome de Sjögren. Así como vías aéreas grandes y que de nueva cuenta puede suceder también como un proceso directo de la enfermedad, vía aérea pequeña que se ha descrito en todas, la pleura, que bueno, sabemos perfectamente, se puede comprometer una serocitis, puede suceder una serocitis en la tetromatoide, en el lupus, en la esclerosis témica, sobre todo porque se produce un fenómeno constrictivo como consecuencia del proceso fibrosante que puede afectar también desde luego la pleura y el pericardio y en el síndrome de Sjögren, que habitualmente también es una serocitis como en el lupus. Y bueno, finalmente la caja torácica que puede deberse a la afectación de músculos, tendones y bueno, pues otras estructuras aledañas y en donde hay ya sea un componente restrictivo con la esclerosis témica o por debilidad, como en el caso de las miopatías inflamatorias. Ahora, muy importante cuando ya hablamos o cuando entramos en forma, lo que es propiamente el componente intersticial. El fibroblasto es una de las células que más se ha estado estudiando en estos últimos años y lo que más conocemos de ellos es a raíz de todo lo que se ha descubierto en oncología, donde se ve que el fibroblasto es mucho más que una simple célula que aparece en el contexto de una lesión. Porque bueno, tiene un papel protagonista realmente muy, muy trascendente, tanto en la angiogénesis, en el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos, sí, en el contexto efectivamente de una lesión, como así la generación de fenómenos de remodelamiento y pues es el productor más importante de la matriz extracelular, en donde bueno, tiene una gran relevancia en la producción de múltiples factores de crecimiento y además de propiamente el depósito de la misma matriz. Tiene igual un papel de soporte, que eso bueno, podemos por ello encontrarlo ampliamente distribuido y pues es igualmente un mediador inmunológico en ciertas condiciones, al grado que puede convertirse en uno de los principales protagonistas en la respuesta inflamatoria a través de la inducción de citocinas o la supresión de las mismas, que es lo que habitualmente hace, funciona como más bien un supresor. Y de hecho, bueno, pues el mejor ejemplo es la producción de índolo acetoacelamida, lo cual produce un secuestro de triptófano. Recordemos que el triptófano es un aminoácido esencial para la producción de quinurenina, que pues sin él básicamente los linfocitos no pueden tener una acción. Es por ello central este efecto en la inducción de una inmunosupresión o una inmunoregulación local, así como otras sustancias como prostanoides, que de igual manera se vinculan con una reacción inmunomoduladora, especialmente en concordancia, en sincronía con el factor de crecimiento transformante beta. Ahora, lo interesante con el fibroblasto es que, pues de ser una célula que aparentemente es inerte, puede experimentar una diferenciación muy, muy, muy aparatosa que lleva incluso hasta el fenotipo, pues prácticamente podemos decir maligno, que se asocia a procesos neoplásicos, en donde pues justamente como consecuencia va a desarrollarse la enfermedad pulmonar intersticial, entre otras muchas manifestaciones, pues a causa de este desorden, esta proliferación excesiva y este exceso de función. Y en sí, ¿qué es la enfermedad pulmonar intersticial? Bueno, pues es un grupo heterogéneo de patologías que precisamente resultan del daño en las estructuras y aquellas células que rodean los alveolos. Entonces, todo lo que le da ese soporte al aparato funcional respiratorio de los pulmones es lo que propiamente se afecta y pues esto se debe a diversos grados ya sea inflamación o fibrosis o bien exclusivamente una u otra. Y esto lo digo porque hay situaciones en las cuales lo que predomina es la inflamación, hay otras en los que predomina la fibrosis o hay casos en los que simplemente el paciente evoluciona directo hacia una fibrosis. Todavía estamos aprendiendo mucho a este respecto y pues viendo hasta qué punto hay una concordancia, incluso, de hecho, pueden suceder al mismo tiempo. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a la enfermedad pulmonar intersticial, es muy importante tomar en cuenta que, pues si bien algunas patologías es algo muy característico, siempre va a ser necesario pensarlo esto, sobre todo en las que son más comunes que podamos encontrarnos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En el caso del artritis reumatoide, pues es la enfermedad reumática más común y si bien el compromiso pulmonar intersticial no es frecuente, al menos sintomático, pues es mucho más común que lo podamos, que podamos encontrar pacientes con artritis reumatoide que tengan esta manifestación. Esto tiene una gran trascendencia porque anteriormente se atribuía de forma equivocada a un evento adverso de los fármacos que se empleaban como el metotexato o la leflunomida, cuando en realidad era parte de la historia natural en ciertos fenotipos de pacientes. Entonces, en un paciente con artritis reumatoide que presenta síntomas respiratorios, por supuesto se ha descartado razonablemente infección y reacciones idiosincráticas a fármacos, siempre hay que considerarlo, tomando en cuenta que puede haber un 30% de pacientes con afectación en una tomografía axial de alta resolución y pues no debemos esperarnos a que eso manifieste síntomas. En el lupus también acontece esta situación y es algo que está todavía, que no se considera mucho o que tradicionalmente no se toma en cuenta porque de hecho, pues incluso las mismas escalas que empleamos para medición, pues no lo contemplan, vaya nada más se enfocan a la posibilidad de serocitis. Por mucho la esclerosis sistémica y la enfermedad mixta de tejido conectivo son las que más van a tener repercusión de enfermedad pulmonar intersticial o que más frecuentemente pueden asociarse a eso, incluso con la esclerosis sistémica también sabemos puede haber compromiso vascular presentando hipertensión pulmonar y bueno, son puntos igual que con la enfermedad mixta de tejido conectivo, son puntos o causas frecuentes precisamente de disnea y pues un compromiso cardiopulmonar. Sin embargo, si nosotros vemos, esto es sintomático, pero cuando nosotros hacemos una tomografía axial de alta resolución, el compromiso va a ser mucho más alto y nuevamente aquí tenemos una aumentada en la oportunidad muy grande para en todo paciente que tenga estos padecimientos, siempre con considerar hacer un estudio de imagen de tórax para descartar razonablemente esta posibilidad y bueno, si bien son enfermedades muy infrecuentes, por ejemplo, la esclerosis sistémica afecta de 10 a 50 personas por cada millón de habitantes, la enfermedad mixta es todavía más rara. Bueno, aún así, lo más característico, lo más común es que pueda llegar a presentarse esta afectación y pues tampoco pasar desapercibido que el síndrome de Sjögren y la dermatomocitis polimiositis pueden causar compromiso sexo cardiopulmonar. Aquí simplemente como recordatorio, dado que la esclerosis sistémica es la enfermedad reumatológica más rara, pero que más frecuentemente, bueno, de las más raras, porque no es la más rara, de las más raras que más frecuentemente afecta el pulmón, pues es necesario tomar en cuenta esta esta clasificación, que pues específicamente la limitada, que es aquella que afecta de forma distal al codo y bueno, el endurecimiento o acartonamiento de la piel, junto con síntomas de afectación vascular como son las tranjectasias y vaya otras repercusiones, alteraciones capilaroscópicas, etcétera, se asocia mucho más a sobre todo hipertensión arterial pulmonar, pero también puede presentarse, por supuesto, enfermedad pulmonar intersticial en menor medida. Más o menos como un 34% de ellos, bueno, hasta un 34% de ellos llegan a desarrollarlo, pero habitualmente es como un 16-20%. En tanto, en la esclerodermia difusa, donde hay una afectación proximal a los hombros y a los codos y hombros, afectando también habitualmente el resto de la piel, el compromiso visceral es mucho más interna. Es decir, no hay afectación externa de la piel, pero pues se presentan los cambios típicos, muy característicos de los órganos internos, especialmente esófago y sobre todo pulmón, en donde debemos poner especial atención. Y lo que sí es un hecho es que conforme ha avanzado el tiempo, han cambiado los patrones de hemo-inmortalidad, siendo que antiguamente, antes del advenimiento de los yecas y arados, era la hipertensión arterial pulmonar y, perdón, era la crisis renal la causa más frecuente. Posteriormente, la hipertensión pulmonar era una causa muy común y pues hoy por hoy, como la hipertensión arterial pulmonar ya tiene un tratamiento también muy efectivo, pues la fibrosis pulmonar es la que empieza a ser más notable. Y, bueno, el riesgo de desarrollar fibrosis que sea clínicamente significativa, vemos, es mucho más alto en las formas difusas y de ahí la importancia de considerarla. Y, bueno, ¿cuál es el impacto? Es tan trascendente que hay una diferencia notable en mortalidad ante la presencia de enfermedad pulmonar intersticial como cuando se tiene que cuando no se tiene. Viendo que hay una temprana, a los pocos años, de hecho, desde el primer año, primeros dos años ya hay una diferencia, pero esto a los 10 años es notable cómo disminuye la sobrevida. Y algo de gran trascendencia, una espirometría, por eso es fundamental y es algo que no se le debe negar a ningún paciente. Vemos que a mayor afectación de la capacidad vital forzada, que es suficiente con emplear esto como seguimiento, es mayor la probabilidad de muerte. Siendo así que hoy por hoy la causa más frecuente de muerte es justamente enfermedad pulmonar intersticial en 35% de los pacientes, de acuerdo a esta base de datos EUSTAR, y seguido de la hipertensión arterial pulmonar y causas cardíacas casi a la par. Ahora, en el caso de la artritis reumatoide, ya prácticamente terminando, pues vemos cómo el no tener una enfermedad pulmonar intersticial tiene una gran diferencia en términos de morbi-mortalidad y repercutiendo de forma muy negativa cuando aparece la misma. Y bueno, algo también muy importante es que con el paso de los años, las tasas de muerte asociadas a la artritis reumatoide disminuyeron notablemente como tal de la enfermedad, 21% del 88 al 2004, que obviamente tiene que ver muchísimo con cómo ha evolucionado el tratamiento, la dinámica de tratamiento en los pacientes. Pero la tasa de mortalidad asociada a enfermedad pulmonar intersticial se ha incrementado en los últimos años. Eso también tiene que ver con que los pacientes viven más y, bueno, pues tienen mayores riesgos. Como conclusión, la enfermedad pulmonar intersticial es una complicación poco frecuente, pero no tan rara como se tenía considerado y pues siempre se debe tener un alto índice de sospecha. Los hidroblastos son los principales mediadores del desarrollo de fibrosis en conjunto con diversos glucocitos. También se deben excluir principalmente procesos infecciosos, la referencia temprana sin duda alguna mejora las probabilidades de supervivencia y la mortalidad es proporcional a la disminución de la capacidad vital forzada. Y bueno, para ver si realmente logramos comprender las ideas centrales, a continuación voy a hacer una pequeña evaluación donde, pues eso, ustedes van a poner a consideración, van a contrastar su conocimiento. Entonces, primera pregunta, ¿cuál de los siguientes órganos no es una fuente probable de disnea? Esófago, pulmón, corazón, nervio frénico, cualquiera de los anteriores puede ser origen de disnea, todos menos esófago. Y la respuesta es, cualquiera de los anteriores puede ser origen de disnea. Siguiente pregunta, ¿cuál es la causa más común de síndrome pleuro pulmonar asociado a disnea en pacientes reumáticos? Fármacos de tipo opiáceos, golpe de calor, enfermedad pulmonar intersticial aguda o infecciones. La respuesta es infecciones. Siguiente, ¿de qué manera el fibroblasto interviene en la fisiopatología de la fibrosis pulmonar? Producción de enzimas proteolíticas, activación de complemento por la vía alternativa, inducción de fisión binaria y mitocondrias, angiogénesis y producción excesiva de matriz extracelular? Y la respuesta es, angiogénesis y producción excesiva de matriz extracelular. Siguiente, ¿cuáles son las dos patologías reumáticas que más frecuentemente se asocian a enfermedad pulmonar intersticial? Lupus y artritis reumatoide, síndrome antisintetasa y esponelitis anquilosante, enfermedad mixta, tejido conectivo y esclerosis sistémica, síndrome de shogren primario y vasculitis anca. Y la respuesta es, enfermedad mixta, tejido conectivo y esclerosis sistémica. Muy bien, van muy bien. ¿En qué variedad de esclerosis sistémica es más frecuente la hipertensión pulmonar arterial? Por mucho, en síndromes de superposición. En aquellas donde hay mitosis agregada, miocitis agregada, perdón. Esclerosis sistémica limitada o esclerodermia localizada. Piénselo bien, ¿eh? Porque aquí tiene truco. Y la respuesta correcta es, esclerosis sistémica limitada. De acuerdo a adustar, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con esclerosis sistémica hoy día? Crisis renal, asociación de síndrome antifosfolipídico, aparición de ritmias cardíacas letales, enfermedad pulmonar intersticial. Y la respuesta correcta es, muy bien, enfermedad pulmonar intersticial. En cuanto a la artritis reumatoide, es cierto que la presencia de enfermedad pulmonar intersticial no es lo más importante, sino la actividad de la enfermedad de fondo como predictor de mortalidad. Esto está difícil, ¿eh? ¿Cuál es la respuesta? Falso. ¿Cuál es el principal predictor de mortalidad en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial dentro de los parámetros de espirometría? Relación FBC-FEP1, relación FEP1-FEP6, la disminución de la FBC. Lo más importante es la del SEO. Y la respuesta es la disminución de la FBC. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y por favor a seguirnos preparando, trabajando y siempre tener un alto índice de sospecha. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.